Música Bueno señores estamos aquí Estamos aquí porque no estamos allá Si estuviéramos allá no estuviéramos aquí Eso es lo que dicen verdad Señores Ay 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 En los últimos 10 días La Armada de República Dominicana Ha detenido 173 personas Que pretendían viajar de manera ilegal a Puerto Rico Que cuando se fueron En esos 10 días No sé Lo que sí sé Es que han detenido 173 Que pretendían irse para Puerto Rico De manera ilegal Bueno Ahí están 173 En 10 días Eso quiere decir Que se está trabajando En la Armada De la República Dominicana Que se está trabajando ahí Eso es lo que quiere decir Que se está trabajando de a duro Entonces Vamos a esperar Vamos a esperar A esperar A esperar A esperar Que se Siga trabajando Y que se siga capturando A todo el que haya que capturar Porque está Intentando Viajar De manera Ilegal A la isla del encanto Que es un encanto Pero de manera legal No ilegal Así no coja para allá Así se pasa mucho trabajo O yo No coja para allá El PLD Niega Niega El PLD Que esté discutiendo Posible apoyo A la reforma Fiscal Digo Constitucional El PLD Está negado Negado A Aceptar Que se diga Que él está Que está el partido De la liberación dominicana Negociando Con el gobierno Sobre reforma Constitucional Con la información De que su comité político Se encontraba reunido En las afueras de la ciudad Se hubieron rumores De que el PLD Estaría poniendo La idea De apoyar La reforma Constitucional Propuesta por el poder Ejecutivo A cambio De que se le quite El impedimento Al expresidente Anilo Medina Y pueda participar En el próximo Torneo Electoral Sin embargo El miembro Del comité político Y también Secretario De asuntos jurídicos Del partido Morado José Dantes Díaz Descartó Esa posibilidad Recalcando El rechazo Mostrado Por esa entidad Ante la propuesta Del gobierno Encabezado Por Luis Abinader El comité político Del PLD Decidió Semanas atrás No apoyar La propuesta De reforma Constitucional Por inoportuna No es Prioridad En estas Circunstancias De crisis Cuasi sistémica Que padece El país El gobierno Debe priorizar Acciones Que beneficien A las mayorías Manifestó Dantes Mediante un comunicado De presa El PLD Dijo Que se encuentra O que En el encuentro Que se celebró Este Martes Corresponde Al mes de mayo Y abordaron Los temas De los procesos Internos Que van Dominado Por la implementación De la línea Organizativa Y electoral Y la consulta De los aspirantes Con mayor grado De simpatía Pautado A celebrar En octubre De este año El encuentro Se realizó En las afueras De la capital En la casa Campestre De Francisco Javier García En Los Bogotes Para tocar Amplios temas De la agenda La reunión Pues Vamos a esperar A ver Si ofrecen detalles De a qué Conclusiones Llegó El PLD En esa reunión Un fiscal Un fiscal Anticrimen De Paraguay Fue asesinado Durante su luna De miel En Colombia Usted sabe Lo grande Que es esto El fiscal Especializado Paraguayo Contra el crimen Contra el crimen Organizado Marcelo Pessi Fue asesinado Este martes En una isla Próximo A la ciudad Colombiana De Cartagena De Cartagena De Indias Donde Se encontraba De luna De miel Según confirmó La embajada De Paraguay En Colombia Qué triste Esta situación De este fiscal En su luna De miel Asesinado Abinader 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 Reinaugura Plazoleta De Peña Gómez En medio De consignas De reelección Bajo la consigna Cuatro años Más Por parte De los comunitarios El presidente Luis Abinader Encabezó La reapertura De la Plazoleta José Francisco Peña Gómez A propósito De cumplirse Veinticuatro Años Del fallecimiento De este líder Este diez De mayo Suprema Choca Con el Tribunal Constitucional Por discrepancia En criterio Sobre Caducidad Del recurso De casación La sala Civil De la Suprema Corte De justicia Fijó Un criterio Sobre la Caducidad De los Recursos De casación Que choca Con un Precedente Del Tribunal Constitucional Bueno Que va a Pasar Ahí La Batalla De la Banda Cuatro Mazú Ya Esta banda Ha secuestrado Dos grupos De misioneros Allá En Haití Incautan Señores Incautan Cocaína Con valor De 5.6 Millones De dólares En Puerto Rico Y detienen A tres Dominicanos Tres Dominicanos Fueron Capturados La Guardia Costera Estadounidense En San Juan Informó De la Incautación De un Cargamento De 284 Kilogramos De cocaína Valorados En 5.6 Millones De dólares Al oeste De Puerto Rico Apresó Tres Dominicanos En esa Acción Estudiantes De inglés Por inmersión De la Victoria Exigen Retorno A clase Los estudiantes Del programa De inglés Por inmersión Del Ministerio Del Ministerio De Educación Superior Están Clamando Para que se Regrese A las clases En el sector La Victoria Parroquia San Antonio De Padua Denunciaron Que tienen Más De un mes Sin recibir Clases Debido A una Huelga A una Huelga Que tienen Los profesores Los profesores Que quieren Un aumento Salarial Y llevan Un mes Sin trabajar Bueno Pues Deja sin Efecto La solicitud De Peticiones De dos Implicados En el caso Coral Ahí está Dos Implicados En el caso Coral Pues Tienen Ya Sus Peticiones Sin efecto El juez Del primer Juzgado De la institución Del Distrito Nacional Raimundo Mejía Dejó sin efecto Una solicitud De peticiones Presentada Por la defensa De dos De los implicados En el caso Coral Bueno Resurge La rivalidad Entre El chino Y el gringo Resurre Esta rivalidad De estos dos Narcos Y como Resurre Ajá Pleito y pleito Señores Esto es Pleito Ni la muerte En noviembre Pasado Del condenado A 30 años Por narcotráfico Manuel Emilio Mesa Beltré El gringo Lo separa Del nombre De su rival Jesús Pascual Cordero Sosa El chino Y empurga Igual pena Por el mismo Delito En la competencia Que sigue Latente Entre estas dos Figuras del bajo Mundo En República Dominicana Que llevan años Con este combate Ay, ay, ay Qué tiempo Llevan Ellos Enfrentados Comité Político Del PLD Se reúne En una especie De retiro Una especie De retiro Así se reunió El Comité Político Del PLD En este día En la finca De O en la casa Campestre De Francisco Javier García Fue Bueno Eso fue En los mogotes Ahí no le dio calor No, porque a ese Un frequesito En esa casa De Francisco Javier Se pasa bien Ahí era que estaba Hipólito Mejía El otro día Reunido con Francisco Javier Y por eso Que han sufrido Tantos comentarios Porque Hipólito Mejía Estuvo ahí Me dicen que era Jugando dominos Que estaba Que era No era No era nada Botando el golpe Jugando dominos Ahí Pues Ahí se juega Dominos Cómodos Sí, porque Ahí hace un frequesito ¿Verdad? Y uno Se pasa una tarde Bien complacido Ahí En esa área De los mogotes La zona Con un fresco Extraordinario Tribunal Superior Administrativo Condena Fiscal A dos millones De pesos A favor De un hombre Vinculado A embargo A socio De Alexis Medina La quinta Sala Del Tribunal Superior Administrativo Condenó Al fiscal Junto Stormy José Soto García Al pago De dos millones De pesos A favor De una persona A quien Dictó Orden De arresto Y Presionaría Para levantar Un embargo Retentivo A una empresa De un socio De Alexis Medina Sánchez Implicado En el caso Antipulpo Bueno Diría Un amigo Mío La macuer Fiscal La macoma K Porque ahí Tiene que buscarse Dos milloncitos De pesos Y de que manera Señores Los apagones Ay 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 Los apagones Resurgen En el Cibao En el Cibao En el país Según Va avanzando El calor Asimismo Resurgen Los apagones Y duro Que dan Estos apagones Nos están dando Durísimo Las interrupciones En el servicio Eléctrico Se han intensificado En gran parte De la región Del Cibao Desde el pasado Lunes Lo que ha creado Malestar En la población Por los trastornos Que esto Está generando En las actividades Cotidianas ¿Sí? Imagínese usted Uno sentado En la galería Con un abaniquito Ahí Y viene Y se le va La luz Bueno El abanico Se apagó Pero anoche Anoche a eso De las doce y media De la noche Se fue la luz Y se está yendo Frecuentemente Aquí Yo no sé Qué estará pasando Pero Esperemos a ver Qué va A suceder En este país Con este Dicalabo El problema No solamente Que se vaya la luz Es que La mandan a cobrar Más cara Todavía Sin importar Que se vaya la luz El problema Es Serio Es muy duro Lo que está pasando Ahora En eso En el Cibao Es más difícil Porque aquí se va Pero llega Porque el trabajo Que hace de sur Es más eficiente Que el que hace de norte Eso sí hay que decirlo Y Más eficiente Que el que hace de este También Puerto Príncipe Puerto Príncipe Continúa Asumida En ola De violencia De violencia Tra otros Tiroteos Eso es tiroteo Y tiroteo Y la cancillería La cancillería Dominicana Insiste La cancillería Dominicana Insiste a dominicanos No viajar A Haití Salvo excepciones Que usted tenga que ir Por obligación Pero de lo contrario Que no vaya Que no vaya A Haití Dice la cancillería El dominicano Que no coja para allá Que eso es peligroso Muy peligroso Coger Para Haití Bueno Ahí está El mensaje Gracias señores Por estar con nosotros En esta entrega Del Puerto TV En política Gracias A los que dicen Presente A esta hora Luis Alejandro Pagán A Domingo Castillo Raíz Aquino Domingo Castillo Y todos los que están En sintonía Arno Y que es lo que le pasa A la luz Que me está Pecañando Carlos Pérez Gracias por estar Con nosotros Gracias también A Isabel Y gracias A Domingo De la Cruz Señores Muchas cosas Para compartirla Con ustedes Pero antes Tengo que decirle Que aquí Seguimos Seguimos agradeciendo A la gente Que dice Presidente Gracias A mi amigo Carmito Obrito Que siempre está Con nosotros Gracias Muchas gracias Ya en Boston Carmito Obrito Gracias señores A los que están Colaborando Para que podamos Comprar las baterías Que usted todavía No lo ha hecho Usted puede hacerlo Llámenos 809-420-7137 O escríbanos Por WhatsApp A ese mismo número Para ver Cómo usted podría Enviar su colaboración Para la compra De esas baterías Seguimos con más Del contenido De este espacio No se vaya Porque vengo Con los detalles No se vaya